Claro, presenta. Venimos desde San Pedro Sula, nos vinimos ayer y aquí el ambiente está top, súper top el ambiente aquí. Utila, espectacular para disfrutar. Espectacular, yo les recomiendo a todos los videntes que vengan aquí porque está top la verdad, o sea, el ambiente está top. Ahora presentame a tus amigas, ¿quiénes son tus amigas que andan con vos? Vamos a presentar a nuestras amigas. Por acá. Por allá va Cecilia. Cecilia. Ajá, por acá. Espelosa, espelosa. Ajá. Por allá andaba Alexandra Morales. Ajá, Alexandra. Alexandra, saludos a Alexandra. Por allá andábamos con Suelen Argeñal y con Iván Camastajinich. Andaban, todas andamos entornadas ahorita. La verdad que Utila es un súper lugar para pasarla bien, disfrutar entre amigos, familia, todo súper, súper. Gracias amor, gracias, gracias. Sigan disfrutando y cuídense mucho, chicas. Cuídense mucho. Gracias, un besote para vos. Les cuento dónde estamos. Estamos en el UFI Utila. Este es uno de los lugares nuevos, recientemente creados. Y es una de las principales atracciones. Y les voy a mostrar específicamente por qué. En cámaras de Alan, les voy a mostrar, compañeros, vénganse y además televidentes de HCH también porque es una de las principales atracciones. Voy a, miren, por ejemplo, aquí tienen ustedes, saben, Utila en Vida Nocturna. Y vean qué lindo el lugar, sobre todo por lo acogedor que es. Pero quiero mostrarles precisamente qué es el UFI Utila. Aquí ustedes pueden venir a disfrutar, a compartir. Vean bastante el lounge, el lugar, como pueden ver en estas imágenes. Les invito para que me acompañen también porque una de estas atracciones es este muelle que han creado acá para que los turistas puedan venir a disfrutar en hamaca, puedan venir a disfrutar de lo que ofrece este lugar maravilloso, que sin duda alguna se ha vuelto una de las principales atracciones. Por allá me están llamando, vamos a ir porque nosotros estamos aquí para complacer a nuestros televidentes. Vénganse, Alan, buenas noches, chicos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, 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 con él, con él. Aquí, vamos a ver, por aquí me dicen, hola, ¿cómo están? Yo la vi hoy en el aeropuerto. Ay, sí nos encontramos, nos encontramos ahí en el aeropuerto, en nuestro resumen, ya lo vamos a mostrar. Y lo volvemos a ver, ¿verdad? Ahora, ¿cómo la está pasando? Todo tranquilo, mire. Utila, espectacular, un lugar, paradisiaco. ¿Usted qué es de Utila, invite a la gente que lo esté viendo a que se venga a conocer? Vengan a Utila todos los años o todos los fines de semana. Este lugar es uno de los nuevos, ¿verdad, aquí? Uno de los nuevos. Y es de las principales atracciones o lugares que la gente puede visitar en este momento. ¿Cómo se llama y exactamente dónde está ubicado? En el centro. Este es el que estamos en el centro, ¿verdad? Sí, en el centro. ¿En la zona viva? En el principal. ¿En la zona viva? Así es. Bueno, muchas gracias, caballeros. Lo dejamos para que pueda seguir disfrutando en familia. Hoy nos encontramos tempranito con nuestro amigo. Y les decía que este lugar se distingue por esto. Miren, porque ustedes pueden venir. Si ustedes están viendo, es bastante lindo la decoración. Acompáñenme por acá. Miren, aquí andan niños también. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, bien. ¿Cuál es tu nombre? Lester. ¿Lester? Lester. ¿Son de acá? Sí, de Utila. Ah, mandarle saludos a tu mamá, a tu mamá. Hola, soy famoso. Gracias, mi amor. Miren, eso me gusta de Utila. Es un lugar bastante seguro. Los niños aquí caminan como en su casa. Porque en su hogar hemos podido caminar y ver cómo la gente camina también cuadras tras cuadras. Porque aquí únicamente hay mototaxis. Por aquí le consulto al caballero, ¿cómo está? Pues muy bien, muy bien. ¿Cómo la está pasando? Pues excelente, excelente. Fíjate.